...asistimos a una revitalización de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe muy recientemente con la Cumbre de Unión Europea, CELAC. Es una región con la que nos unen vínculos muy especiales, basados en nuestra historia, pero sobre todo en valores compartidos. Y querido Alberto, tanto Chile, por parte de América Latina como España, por parte de Europa, hemos creído firmemente en este proceso durante todo este tiempo. Hemos discutido bilateralmente sus ventajas, hemos aunado esfuerzos y ahora podemos decir con orgullo que es mucho lo que se ha logrado y que nosotros, y también, por supuesto, nuestros presidentes, el presidente Boric, el presidente Sánchez, estamos muy felices del resultado. Una cooperación reforzada, centrada en los temas de futuro e intensificando también el comercio y las inversiones. La Unión Europea ha sido desde sus inicios el modelo de integración supranacional más exitoso que se conoce. Cementados son las bases de la democracia, los derechos humanos, un mercado interior común y una política comercial abierta al mundo. Gracias. 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 Gracias.